Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que el equipo de Santos Laguna se enfrenta a los tigres Crack, dijo ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de tigres vencerá a Santos Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o países que apoyas al equipo de tigres o al Santos Si comentas, te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos, que yense hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos y es que como sabemos, este partido no será transmitido en algunas ciudades por lo que si tú no te lo quieres perder Crack, deja tu buen like Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos continuando con los cuartos de final de vuelta cuando el equipo de tigres busque aprovechar su localidad y reciba a Santos Laguna Amigos, como recordaremos, estos dos equipos se enfrentaron en los cuartos de final de ida en cancha del estadio TCM y en esa ocasión amigos, el equipo de Santos se llevó la ventaja terminando el partido 2 a 1 gracias a las anotaciones de Diego Valdés y Eduardo Aguirre por parte de Santos Mientras quien anotó gol por los tigres fue André Pierre Guignac Amigos, el equipo de tigres si quiere avanzar necesita hacer un gol y que Santos no le haga otro gol Esto amigos, para aprovechar la posición en la tabla y bueno, sin duda nos espera un partidazo y ya veremos que tal les va a estos dos equipos el día de hoy y bueno amigos, el partido entre Santos y Tigres lo podrá seguir por la señal en vivo de TuDN, en este caso va por el canal 5 y ojo amigos, dará inicio a las 6pm hora del tiempo en el centro de México para que lo anoten, se programen y no se lo pierdan cracks, hemos llegado al final de este video espero que este video les haya gustado, les haya servido y si fue así no olviden dejar su buen like y nos vemos para un próximo video ¡Gracias!